El año 1989 quedó marcado en la historia del fútbol profesional en Colombia, no solo porque por primera vez un club colombiano atlético nacional se consagró campeón de la Copa Libertadores de América, sino también porque el torneo doméstico de primera división fue el único en la historia que terminó sin campeón. Para inicios de la década de los 80, el narcotráfico ya permeaba notablemente el deporte en Colombia. La magnitud de los hechos comenzó a vislumbrarse en 1983 con las denuncias del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla acerca de la intervención e infiltración de narcos en los principales clubes colombianos, Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, Millonarios Independiente Santa Fe y América de Cali. Las denuncias de Lara Bonilla contra la mafia fueron apagadas en 1984 cuando fue asesinado en Bogotá. Así como existió conflicto por los territorios y por el dominio del negocio de producción y exportación de coca entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, los jefes de estas organizaciones criminales también comenzaron una rivalidad por apoderarse de los equipos de fútbol, una fachada propicia para el lado de activos producto del narcotráfico. Si bien las denuncias por el ingreso de dineros ilícitos en el fútbol ya estaban presentes desde inicios de los 80, cuando se enfrentaba un club de Antioquia contra un club del Valle del Cauca, la tensión aumentaba entre los capos de la mafia colombiana. Ya en ese momento era de público conocimiento que Miguel Rodríguez Orejuela tenía intereses en el América de Cali y el Independiente Santa Fe. Del mismo modo sucedía con Pablo Escobar, con clubes como Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín. Este último, el club del cual era hincha y en el que logró ser dueño y máximo accionista. Una de las rivalidades que hizo estallar el conflicto regional entre carteles fue justamente el partido entre América de Cali y Deportivo Independiente Medellín. Un repechaje para clasificar al cuadrangular final que definiría al campeón de la edición 1989 de la Liga Colombiana. Se casó con Betty Barrios y tuvo dos hijas. Álvaro Ortega se crió en el seno de una familia humilde de Cartagena. Su padre era un obrero que pudo levantar con esfuerzo a sus siete hijos que luego se convertirían todos en árbitros. Estudió Economía en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Fue tesorero del Colegio de Árbitros del Atlántico. Estudiaba inglés y entrenaba dos veces al día. Según sus allegados, era un hombre justo e imparcial en sus decisiones en el campo de fútbol. Álvaro debutó en el arbitraje pitando en partidos de aficionados y su profesionalismo y las buenas críticas lo fueron llevando a consolidarse como árbitro profesional en Colombia. Antes de dar comienzo a los cuadrangulares de repesca que enfrentarían a América, Medellín, Nacional y Unión Magdalena, tuvo lugar un hecho insólito para el fútbol mundial. El árbitro colombiano, Armando Pérez, fue secuestrado durante 24 horas por un grupo de delincuentes representantes, dijeron, de varios clubes que señalaban haberse visto perjudicados por malos arbitrajes durante todo el año. Tras la liberación del árbitro Pérez, este confesó que, como condición para recobrar su libertad, debía dar un mensaje al público y en especial al gremio del arbitraje. El que pite mal, lo borramos. El fútbol siempre ha representado un tema de honor regional, pero para ese entonces era un tema de demostración del poder y los dólares de la mafia hacían posible que los mejores jugadores de Sudamérica llegaran a equipos como el América de Cali y Millonarios. Aparte, en cada partido se jugaban Millonarios a apuestas por medio de las que se manejaban sobornos e intimidaciones a los jueces del fútbol colombiano. Era tanta la tensión, hacía a los árbitros que estos eran escoltados por la policía al salir del campo de juego. Con esa tensión, el 26 de octubre de 1989, se disputó en el Estadio Pascual Guerrero de Cali el partido de día entre América y Medellín, por los cuadrangulares de repechaje. En ese entonces, la designación del juez central y de los jueces de línea se realizaban por sorteo y Álvaro fue el ganador para ejercer. El encargado de dirigir como árbitro fue el juez cartagenero Álvaro Ortega, quien junto antes de dar el pitazo final, invalidó un gol de chilena del Deportivo Independiente Medellín por juego peligroso, un tanto que hubiera permitido empatar el 3-2 final. Muchas personas le recomendaron a Álvaro Ortega no pitar ese partido de fútbol por el peligro que se respiraba en el ambiente, pero la pasión por su profesión lo llevaron a ser terco y tomó sin querer y sin ser culpa la fatal decisión de cumplir la cita en el Atanasio Girardot ese 12 de septiembre de 1989. Sobre ese episodio, en septiembre del 2009, el exintegrante del cartel de Medellín, John Jairo Velázquez Vázquez alias Popeye, comentó en entrevista con Univision Noticias que había visto ese partido junto a Pablo Escobar y que él había apostado altas sumas de dinero por Independiente Medellín. El gol anulado por Ortega, recordó Popeye, fue motivo suficiente para que el capo ordenara a sus hombres acabar con la vida del juez central, Álvaro Ortega. El 15 de noviembre de 1989, en el partido de vuelta por los cuadrangulares de repechaje, la División Mayor del Fútbol Colombiano designó a Álvaro Ortega como árbitro principal para pitar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Con los antecedentes de secuestro y amenazas a los árbitros colombianos, Ortega solicitó a la de mayor que fuera seleccionado otro juez para dirigir el partido, por el alto riesgo para su seguridad. Sin embargo, la de mayor le comunicó que no habría inconveniente en arbitrar el compromiso. El encuentro terminó empatado sin goles. Al salir del estadio, Ortega abordó un automóvil de la policía rumbo al hotel donde se alojaba. En el trayecto, decidió bajarse del vehículo para almorzar, pues no notó algo sospechoso, pero al momento de llegar al restaurante, un hombre descendió de un taxi y le propinó nueve impactos que acabaron con su vida, tras apenas un año de haber comenzado su carrera arbitral. El 22 de noviembre de 1989, y ante la incontestable evidencia, la de mayor decidió cancelar el campeonato colombiano por motivos de seguridad, y por consiguiente, no otorgar el título de campeón, pese a que deportivamente fue un año próspero para el fútbol nacional, pues Colombia volvía a clasificar una Copa del Mundo Italia 1990 luego de 28 años, y Atlético Nacional había alzado la Copa Libertadores de América. Por ese oscuro episodio, ningún club colombiano, salvo Atlético Nacional por su condición de campeón continental, participó en las competiciones internacionales organizadas por la Conmebol. Tres décadas más tarde, el recuerdo de Álvaro Ortega sigue presente en su familia, y en especial para su sobrino Carlos, quien siguió el lado de su tío, y ahora se destaca como uno de los grandes prospectos del arbitraje colombiano.